Hola, queremos contarte qué es la influenza aviar, para que aprendas a reconocerla y lo más importante, a notificar frente a sospechas de ella. La influenza aviar altamente patógena es una enfermedad viral que afecta principalmente a las aves, sean silvestres o domésticas, tales como gallinas, pollos, patos o pavos, entre otras. Incluso, se han reportado casos en mamíferos marinos y en algunas personas que han tenido contacto estrecho con animales enfermos. Pero tranquilo, esta enfermedad no se transmite por el consumo de carne o huevos, por lo que puedes seguir consumiendo con total tranquilidad, siempre bien cocinados. Podrías estar frente a un caso de influenza aviar si observas muchas aves muertas, si notas una coloración rojiza en su cabeza, cresta o patas o plumas erizadas. Ves aves con problemas de movimientos, dificultad para respirar, secreción nasal y tos. Tienen una disminución drástica en el consumo de alimentos o agua, o cambios en la cantidad o en la forma de su producción de huevos. Si te encuentras con un grupo de aves muertas o notas estos signos, notifica inmediatamente a las autoridades sanitarias de tu país. La sanidad animal es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra región.